Más de 35 empresas fueron parte de la primera feria laboral 2023, que ofertó más de mil puestos de trabajo. La jornada se realizó en el Estadio Techado de Calama, con la iniciativa llamada Impulsando la Contratación de Mano de Obra Local, a la que llegaron con su currículum cientos de vecinos. Muy bueno esta feria laboral, lo importante es que los trabajadores puedan llamarlo, porque eso es lo importante. Buscamos trabajo y ojalá que sea gente de la zona también, gente de afuera, porque igual todos necesitamos trabajar. La actividad tuvo como objetivo responder la demanda actual de las empresas en contratar mano de obra, así como cubrir la necesidad de ampliar las ofertas en la comuna. Las estadísticas nos indican que a nivel regional tenemos un 9.5 de sesantía, entonces por eso nosotros acá el municipio, a través de la UMIL, realiza esta feria, que va a ser la primera de este año en realidad, porque tenemos también programada otra, porque las empresas requieren de este instrumento también para hacer difusión de lo que ellos están buscando. Bueno, nosotros organizamos la feria laboral para 35 empresas colaboradoras, de las cuales 30 son colaboradoras de CODELCO y las otras 5 son empresas locales que necesitan suplir su vacante, tanto el servicio de alimentación y hotelería. Tenemos más de 1.500 puestos laborales y hasta la hora ya podemos hablar de que superamos las 1.800 personas que han asistido a dejar su currículum y buscando una oportunidad real de empleo. Para esta feria se contó con la participación del CENADIS, organismo encargado de fomentar la contratación inclusiva, además del CENAMA, que estuvo a cargo de la sensibilización sobre la contratación de personas mayores. Junto a ello, el CENSE estuvo a cargo de la difusión de los programas de beneficios para las empresas, potenciando la mano de obra juvenil y de mujeres, además de educación de becas para estudiantes de educación superior. Bastantes programas, hay programas de emprendimiento, hay programas de construcción, de maestros de la construcción, con todo el tema de construcción que se quiere potenciar en el país y en la región. Y por supuesto, programas de capacitación en oficios, que son de distintas líneas de cursos. Y por supuesto, también los cursos que están destinados a capacitación en línea, que el único requisito que se pide es que sean mayores de 18 años. Nosotros somos una de las instituciones de educación superior que hoy se encuentra en esta feria laboral, con el propósito de entregar nuestra oferta académica 2024. Tenemos 18 carreras actualmente y lo otro importante que queremos destacar, que todas nuestras carreras están adscritas a la gratuidad. Finalmente, y según lo informado, esta misma iniciativa se volverá a realizar en dos oportunidades más este año, las que serán informadas oportunamente a la comunidad.